¡Gracias! Y un poco de insatisfacción Por esa mujer que siempre quiso Y nunca pudo amar Jamás, jamás Inútil es que trates de entender E interpretar quizás sus actos Él es un rey extraño Un rey del pelo largo Andando por las calles Mirando a la gente pasar El extraño del pelo largo Sin preocupaciones van Al fuego en su mirada Un poco de insatisfacción Por esa mujer que siempre quiso Y nunca pudo amar Jamás, jamás Inútil es que trates de entender Interpretar quizás sus actos Él es un rey extraño Un rey del pelo largo Un rey del pelo largo Eh, eh, eh El extraño del pelo largo El extraño del pelo largo El extraño del pelo largo Sin preocupación Y va ¡Yé! 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 ¡Qué bien! ¡Bravo! ¡Hola! ¡Qué chulo! ¿Cómo te llamas mi amor? ¡Sammy! ¡Sammy! ¿Se llama Sammy? ¿De dónde vienes mi vida? De Bogotá ¿De aquí? ¡Sí! ¡Aquí en Bogotá les gusta mucho el rock, eh! ¡Nos encanta el rock! Es como Madrid Que les encanta el rock Así, pesado ¡Aquí vienes con tu canción de Nanitos Verdes! ¡Qué chuli! Gracias ¿Y cómo? ¿Te gusta a ti el rock? ¿Te gusta mucho? Sí, señora ¿Qué bandas te gustan? A ver, cuéntame Me gusta Guns N' Roses y me gusta Aerosmith ¡Sí! ¡Es muy rockero! ¡Guau! ¿Cómo conoces esos grupos? ¿Por tus papás? Sí, señora ¿Les gusta el rock también? También Somos rockeros toda la familia ¡Somos rockeros toda la familia! Oye, en mi casa también todos somos súper rockeros Aunque yo canto mariachi en mis tiempos libres lo que yo escucho es rock Y a mí lo que me gusta es Led Zeppelin Me encanta Led Zeppelin y me encanta también Guns N' Roses Me gusta mucho Metallica y Iron Maiden Son mis favoritos ¡Iron Maiden! ¿También? Que me gusta mucho tu estilito y me gusta mucho cómo has venido hoy A ver, date una vuelta que estás muy guapísimo ¡Ay, así con tus cuernitos! ¡Ay, no! Yo creo que ya sin preocupaciones vas porque entraste en la bosquita Y los tres queremos estar contigo en el equipo Y yo te voy a contar una cosa porque tú eres muy chiquito Tú no sabes Yo empecé mi carrera cantando rock con una banda en Bogotá Rockera que se llamaba Poligamia Y me encanta el rock y me encantan todas las bandas que mencionaste Y me gusta que seas de una familia que le encanta el rock Exactamente Y en mi equipo vamos a hacer todo lo que tú quieras ¿Ok? Y tú te vienes conmigo ¡Ay! A mí también me encanta el rock y yo también te quiero en mi equipo Y a mí también me encantó tu presentación y tu pinta y tu interpretación ¡Qué bueno! Yo tengo muchas ganas de cantar contigo, Sammy Entonces, si te vienes a mi equipo, además de que vamos a escogerte las canciones que más te gusten Vamos a cantar juntos y vamos a rockear Así que ojalá que me escojas a mí Tran, tran, tran Tan, tan, tan ¿Por qué no le pedimos a la banda que toque una canción así como rockera? En lo que te decides En lo que te decides Sí, mientras piensas A ver, una canción rockerita Ese ACVC también me gusta mucho Tan, 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 tan ¿Con quién se va a ir, Sammy, el día de hoy? Queremos a ti Cepeda, a Tim Natalia o a Jesús ¿Con quién te vas? ¿Con quién te vas? ¿Con quién te vas? ¡Ahhh! Vamos a rockear juntos Gracias, gracias ¿Quién te acompañó hoy al programa? ¿Con quién viniste? Mi hija, mi hija, mi hija, mi hija Con tu mamá y con tu papá y tus papás rockeros Pues vamos a darles un abrazo grandísimo Y a darles la buena noticia, ¿te parece? Y nos vemos en los ensayos ¡Yeah! ¡Ya vengo! ¡Chao, hijo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias A ver